Advertencia. Este video puede tener contenido erótico sexual, violencia, lenguaje vulgar y grosero, consumo de alcohol y drogas, chistes religiosos, difamación a otros creadores de contenido, sonidos saturados y humor grasoso con pobres referencias a la cultura popular, no hay tas para menores de 13 años. Se recomienda la discreción del espectador. Hola hijos de su Yocón escamadre, antes de irme a la cena de Nochebuena, los dejaremos con un recopilatorio de parodias de escenas variadas, ojalá les agrade perros. Pienso que la Nintendo 64 fue mejor consola retro. ¿Te equivocas? Yo creo que el Play 1 es mejor. Pero al menos la N64 no tenía ningún juego pirata. Ah, sí, entonces explica por qué existe Ronaldinho Soccer 64. ¿Y por qué usarías discos si es mejor el formato de cartucho? Incluso hay juegos buenos como el Mario 64. Oh, pero si tenemos algo mejor que ese fontanero barrigón explotable, y es el Final Fantasy VII. Pero sabes que esa saga está desde la NES, perro estúpido. Acéptalo hijo de la Yoko Ono, la Play 1 es God y la Nintendo 64 es ZZZ. Joder tío, este lugar está muerto. Tan muerto como el Grupo Fi. Creo que hay un Bunker y están esperando salir. Jajajajaja, gracias, Hada de la Mota. Pues digamos que el mejor jugador de Free Fire destruyó este bosque donde había grandes cantidades de Mota, y quedaron dentro de ese Bunker. Te están diciendo que les estás cayendo bien. ¡Gracias! 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 Oigan perros, hagamos esta mierda de una vez por todas, Porque aquí vamos a poner la paja navideña en este cuchillo Oye weón, esta es como la quinta vez que nos estás albureando Ahorita ando haciendo las alas de mi traje, no manen Tamea de paja Rudy hijo de tuyo con escamadre, avienta a la perra paja en el escenario, no encima de mi A ver, ¿y dónde están los super negros? Aquí mi rey Solo nos faltan los furros navideños Goce de la cabeza Y dole el cuerpo Anomamen, no hagan eso aquí, estamos en proceso de hacer nuestra obra cristiana Con resultados sexuales Oh, me vengo Jujujuy, me los voy a comer, pero no en el sentido del que ustedes piensan, mis niños Soy el temible esquizo y pronto ustedes serán comida para la gente como yo Como odio que vos tiene, ¿sí? ¿Qué? ¿Escucho música de jefe final? ¿No me digas que esto es una yo-yo referencia? Me saliste soltado Mi opinión puedes dar Ven acá perra No, claro que no te chuparé las bolas Tomate tu solución Scott Saliste copión igual que el pendejo ese de Nick Además gaturro apesta Mejor arreglemos esto con excesiva violencia como los animales que somos No lo jare puto Toma Puta madre Ahora sí, te voy a dar en la mandarina Toma esto y esto por diosero hijo de perra No te metas con mi sacrosanta madre maldito lintado ¿Cómo sabes que soy fan de un mentío? ¿Se te nota leguas, primo bastardo de Dina? No entiendo cómo no te han abandonado Y a ti como no te castraron, toma esto No hablo vampirometro sexual británico Acabemos esto de una jodida vez por todas Simplemente, nuestras opiniones son opuestas Pero la Play 1 siempre fue la mejor consola retro Superior a la Nintendo 64 ¿Oigo una pelea de inválidos? Digo, ¿qué haces aquí en el patio? Axel Mercury Lennon de la luz del topo tercero Y de seguro este oso por diosero es tu compa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!